Hola, en este video les voy a hablar sobre la clasificación de los textos para el área de lectura crítica. Los textos se clasifican según el modo en que se transmiten, en orales y escritos, según el tema y la estructura, en narrativos, líricos y dramáticos, o en descriptivos, expositivos y argumentativos, en el caso de los textos discontinuos, en tablas, infografías, historietas, etc. Según su intención y lenguaje, se clasifican en literarios y no literarios. Dentro de los textos literarios encontramos los textos narrativos. Estos se caracterizan por detallar los sucesos de uno o varios personajes situados en uno o varios espacios y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Los hechos y personajes pueden ser ficticios o reales. Estos textos presentan una unidad temática. Esto quiere decir que hablan de un mismo tema a lo largo de todo el texto. Sitúan la acción o las acciones en un tiempo. Se suele seguir el orden cronológico, aunque no siempre es así. Las acciones se desarrollan en uno o diversos espacios o lugares. Frecuentemente presentan una estructura en tres partes. Inicio, nudo y desenlace. Abundan los tiempos verbales en pasado, que indican acción o movimiento, aunque cabe la posibilidad de encontrar narraciones en presente. El narrador del texto es quien relata los hechos que suceden. Estas son las características más importantes de los textos narrativos. Si quieres saber más acerca de otros tipos de texto, visítanos en www.puntajenacional.co y consulta el material de estudio para el área de lectura crítica. Gracias.